¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en la Expo Fútbol Americano 2015 con Alejandro Moreno, quien es vicepresidente de la FXF, la Liga de Fútbol Americano Equipadas Femidil. Alejandro, esta expo pues sirve de parámetro, sirve de exposición para todo el trabajo que vienen haciendo con la FXF, ¿no? Sí, claro. De hecho, en esta ocasión venimos por parte del Politécnico, donde soy Head Coach de Burro Blanco Femidil. Ya como parte de la oferta deportiva del Politécnico dentro del Americano, ya el Fútbol Americano Femidil es parte de ella también. Claro, y hablando ahorita del Politécnico, ¿hay una reestructuración total en el Politécnico que está abriendo la puerta para proyectos como el que traen ustedes, no? Sí, claro. Es el alcance que ya ha alcanzado. Se trabajó primero con la Liga y ese es ya el nivel que se ha alcanzado, que ya se empieza a institucionalizar todo el proyecto y tienen una nueva visión, las nuevas autoridades tienen una visión sobre lo que va a ser el futuro y saben que el Fútbol Americano Femidil ya es una realidad. Claro, y en ese sentido, FXF es una de las ligas más importantes, muy probablemente la más importante ahorita. Ustedes están luchando por eso. ¿Cuál es la perspectiva de este año que arranca? Estamos en febrero. ¿Cuál es su perspectiva para este año que comienza? Pues para este año ya cumplimos 10 años que iniciamos el primer juego entre mujeres equipadas. Viene la parte ya de la federación, realmente tener selecciones nacionales, empezar a participar en juegos internacionales y en mundiales. ¿Ustedes ya están en la federación, afiliados? Estamos en ese proceso de afiliación. Perfecto, porque así les abrirá más puertas seguramente, ¿no? Sí, claro. Ya tenemos la visión clara de que queremos participar en un mundial y creo que podremos hacer un buen papel. Muy bien, vemos aquí a dos chicas guapas de Burros Blancos del Politécnico, Brenda y Johanna. Chicas, pues miren a todos los aficionados del fútbol americano, chicas guapas como ellas participan en fútbol americano equipadas. Ya en su momento platicamos con otros equipos. Desde su punto de vista, el fútbol americano femidil, ¿cuál ha sido la motivación para ustedes el practicarlo? ¿Y qué oportunidad tienen ahorita ahí en Burros Blancos? Bueno, la motivación para mí, realmente el fútbol americano creo que es un deporte formativo y no solo como deporte, también en tu vida te ayuda a ponerte metas y a tratar de cumplirlas, a trabajar en equipo y realmente para mí es un deporte muy formativo que te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Claro, y para ti Johanna, esta parte de que puedes adentrarte en un deporte que en teoría es para hombres, pero ya ustedes están practicándolo ya de una manera pues ya muy preparada, ¿no? Se preparan muy fuerte para los partidos, ¿no? Sí, es un deporte que, bueno, se creó para los hombres. Ahorita a nosotros lo que nos gusta es eso, es hacer deporte y más un equipo tan formativo, un deporte que te ayuda mucho en, no tanto en lo deportivo, sino en tu vida personal, ¿no? Es un deporte que te da metas, es formativo, te pone muchísimos propósitos, entonces también te enseña mucho a ser equilibrado en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y sobre todo a estar siempre ahí y dar todo de ti, entonces te sirve tanto en lo deportivo como en tu vida personal. Claro, y esa parte personal es importante. ¿Qué les dicen sus novios, sus amigos, su familia respecto a la práctica de un deporte tan rudo, no? Sí, no, bueno, pues al principio sí era como lo dice usted, es solo para hombres, pero creo que si tenemos las capacidades no veo por qué no hacerlo. Mi familia ya lo está aceptando, al principio sí llegar con moretones y ve, deja eso, pero ya ahorita ya me alientan a estar ahí, ahí, ahí. Mi novio igual está feliz de que esté haciendo esto porque dicen que hasta el humor te cambia, ¿no? Entonces ellos felices. La adrenalina fluye y se sienten relajadas ya cuando están con la familia, ¿no? Exactamente, no, a mí al principio me dijeron que estaba loca, ¿no? Y más me dicen, no, tú estás muy chiquita para jugar ese deporte, ¿cómo crees? Te van a pegar. Pero ahorita pues ya se acostumbraron a los golpes y todo y ya también me dicen, no, pues ya vete a entrenar, ¿no? Ya te toca entrenamiento, ya córrele. Y entonces pues ahorita ya se están acostumbrando y la verdad muy felices de que esté en el deporte. Claro, y pueden invitar a las chicas que no conocen este deporte. ¿De qué manera las pueden invitar? ¿Cuándo están entrenando? ¿En dónde? Estamos entrenando en la Escuela de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Entrenamos de siete y media a nueve y cuarto más o menos de lunes a viernes y algunas prácticas también las tenemos los domingos y algunas también son conjuntas con otros equipos para formarnos mejor. Claro, pues muchas felicidades que sigan así. El deporte es formación y un deporte como este que nos gusta a todos. Creo que practicado por chicas guapas como ellas, Alex, pues es algo que resulta hasta bello, ¿no?, practicar. Sí, claro, sobre todo la pasión, la entrega y disciplina con la que juegan hace que te enamores del proyecto. Claro, pues muchas gracias chicas, muchas gracias Alex y pues a seguir trabajando. Después de estos diez años creo que hay mucho más en la FXF, ¿no? Hay mucho más, todavía tenemos más sorpresas y más que trabajar. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.